Siendo las 22.45 aproximadamente, suena una alarma en lo que es el sector de Armada Argentina, el 300, donde se encuentran ahí varias fábricas. Llegado el personal policial al lugar, observa que en los techos estaba una persona, un delincuente, un malviviente, que intentaba entrar a alguna de estos comercios. Bueno, se procede a la detención de este sujeto. En ese momento, cuando estaba en pleno operativo policial, hay una persona que pedía auxilio. La voz venía desde una cisterna que se encuentra en el lugar de una de esas fábricas. Una cisterna muy grande, como de 5 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, por supuesto llena de agua. Llegado al lugar, el personal policial observa que dentro de la cisterna había otro sujeto, el cual es el que pedía auxilio. En el momento que lo salvan a esta persona, él aduce que había ingresado con otra persona más, con otro compañero de él, otro malviviente. A la cisterna. A la cisterna, dentro de la cisterna, o sea, dos personas. Y este tercer sujeto, al no poder mantenerse a flote, se hunde y pierde la vida. En el momento que a esta persona lo sacan de la cisterna, aduce de que para salvarse él, en la desesperación, bueno, lo hunde al otro sujeto y el otro lamentablemente no pudo salir a flote y, bueno, se ahogó. Estas personas intentaban robar este comercio. Sí, aparentemente estaban con esas intenciones, andaban por los techos. Inclusive se les secuestró elementos, como elementos cortantes, para poder cortar chapas, ingresar a alguna de estas fábricas. Comisario, ¿contaban con antecedentes policiales estas personas? Sí, tienen antecedentes, los tres. Gracias por ver el video.